¡Suscríbete al canal! De hecho, hoy podríamos completar, supongo que Dos troncos más, que es lo que nos falta para ampliarla Y... Y no sé, algo más Llevaremos, ¿aquí se me escucha bien? ¿Sí, no? Me he puesto el micro un poquito más al lado No, en la cara ¿Puedes mejorar la tienda del señor Kit Para tener acceso A nuevos objetos o algo así? O mejor catálogo ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Correcto ¡Qué linda eres! Bueno, día 4 Vale, puedo darle comidita Eh, acariciar Y puedo equiparme Que es lo que le gustaba a esto, ¿no? No ¡Ah, no! De ese no tengo Es el que me está pidiendo No tengo Coño, pero ¿Qué cojones me está pidiendo, loco? De ese no tengo A ver si quemo una sidra Ah, ahí está ¡Vamos! ¿Y si quemo la manzana dorada? Fruta asada Ah, vale Me ha dado este Ok Cualquier tipo de fruta Creas ese, ¿no? Los champiñones y esto Ok Eh, un pececito quemado A ver ¡Raspas de pescado! Y este me imagino que es lo mismo, ¿no? Vale, son raspas, ¿no? Y esto puedo darlo a la colección Espérate Eh, un pez gordo No, tú no Quiero al gordo Que el gordo es O un pez raro O una receta Ahí está Bricolaje Mesoxilar complementaria Poco común de mimbre ¡Sí! Poco común, ¿eh? ¡Cinco esencias de pájaro! Me pide cinco esencias de pájaro La Virgen María Ey, yo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo ya había dado color a esto ¿No se ha guardado la partida? Tiene que haberse guardado la partida Sí, se ha guardado, se ha guardado Vale, se ha guardado, se ha guardado Voy a donar uno de estos Ah, hoy tengo un antojo enorme De delicias marinas Y mi alma no podrá descansar Con el estópago vacío Oye, joven grumete ¿Me traes algo para llenar el carnate? Vale, quieres una concha, ¿no? Tío, pero yo ya había dado color a todo esto Me acaban de estimar, coño Tengo que reunirle Cualquiera con... ¿Cómo? Cualquiera con poco común concha Cualquiera con... Poco común pe... ¡Joder, coño! Que mal traducido está He quemado todos los peces, tío Se los podía haber dado Los he quemado todos Igualmente hay que completarlo, ¿eh? Para que me dé el tronquito Vale Pecesillo Ahí hay otro Qué bonito es este juego Qué fluido es todo Qué bien hecho está, tío Es increíble No sé cuánto contenido tendrá, ¿vale? No sé en cuántos días te lo completarás La verdad, no tengo ni idea No debe ser mucho Porque no tiene estaciones Como el... Como el... El Animal Crossing, por ejemplo Que tenía estaciones, ¿sabes? Mucho más NPC Mucho más profundidad En la hora de construir De todo ¡Eh! Esto también tenía color ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo el color? ¿Ha desaparecido? Veo que vuelvo a ser azul y transparente Es como si llevase un cartel de non Que dice que se mirate a Jeremy Reynoso Lo ha debido de liar bien pardo Cuando estaba vivo Me pone furioso Estoy quecho humo Tanto que podría hasta fundir el hierro Lingote de hierro Ya lo tengo No se ve que la furia de los fantasmas Arriesa con la fuerza suficiente Como para prender una caldera Ya podemos hacer lingotes Esto es muy frustrante Pensaba que compartir las herramientas contigo Limpiaré mi nombre y me haría libre Cuando estaba vivo Era un carpintero muy cuidadoso Pero me ha convertido en un fantasma Así que me debí de dejar algo inacabado ¿Qué podrá ser? Ahora Vuelto a tener color ¡Un corazón completo! Ahora volvemos a tener color Pasará esto de vez en cuando, ¿no? Se pierde el color ¿Qué pasa? Porque el personaje Se está moviendo solo, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Que se me está jodiendo el mando, gente Se me está yendo el mando a la puta ¿Pesecillo por aquí? Me falta un pesesillo, ¿eh? Toda pájaro Alimentar Mientras tú comes Ahí te doy esto Último tronco Vámonos ¡Ups! ¡Hostias! Pesos gordos aquí, ¿eh? No creo que todos los gordos sean recetas, ¿no? Se ha ido uno de los gordos, tío Desapareció Ah, no está ahí Está como debajo de la tierra Vale Boca negra Ese ya lo tengo, ¿eh? Ahí va el gordo Bien Habrá peces raros Habrá calamares y cosas así ¿Qué es eso? Fantasma de marinero ahogado Hostia, qué miedo, ¿no? ¿Dónde está? Un ejemplar común Ah, pero dice que es común Vale, pues ya estaría Se lo puedo dar al capitán Me gustaría donarlo primero Pero bueno El botín del océano es dispuesto a tal y como a mí me gusta ¿Qué podría ser mejor? Me encanta, creo, mente Toma, llévate esto por tus servicios Bueno, me ha dado un buen dinero Lo que no me ha dado es Válido, vuelve a tener color No me ha dado un tronco, coño Quiero donar Quiero donar esto Con las antiguas, gracias Y esto también quiero donarlo Los amigos son muy importantes Ah, esto ya lo sabemos Tío, el personaje ese me está moviendo solo Está medio bugueadillo Fica un ojo Fica un ojo, perdón Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué se mueve solo para la izquierda todo el rato? Los árboles y yo hemos decidido que nos gustas, bichito Tiene cierta cualidad arbórea Mi amigo Kipling encontró una hoja peculiar entre sus páginas Eh, digo, hojas Cuando la vi me dije Igual debería estar en el bosque de mi bichito scout Por favor, acepta la moda de agradecimiento Gracias Página del libro de los scouts ¿Y qué hago con ella? A ver, que es importante para alguien y no sé cuánto, ¿no? ¿Qué tengo nuevo? No soy de los que se asustan fácilmente Pero hemos encontrado restos del naufragio de un barquito en la orilla Era muy parecido a tu barco Menuda aventura, ¿eh? Tranqui, si no apareces en un tiempo prudencial Iremos en tu busca Casi seguro Leader scout, Negreda Me ha dado una cabaña ¿Cómo que una cabaña? Ah, no, vaya No vaya, no vaya Hola, estrella del correo Me alegro de que te hayas pasado por aquí ¿Has visto algún diablillo por ahí con un bocadillo encima de la cabeza? Sí Me gusta ese espíritu Se trata de diablillos hambrientos Se mueren por comer algo Pero los diablillos son muy caprichosos Solo se alimentan de un objeto específico que se les ha antojado Si se lo das, te dan a los cambios encantados Lo digo porque uno de sus diablillos hambrientos Se ha alargado con una carta de mi propiedad Tenía la esperanza de que pudieras recuperarla Entonces, ¿quieres que te cuente el secreto sobre cómo se ha de comer los diablillos? Vale Se les antojan objetos concretos Te muestran que se les ha antojado mientras un bocadillo sobre su cabeza Ni se te ocurra acercarte a un diablillo hambriento de cualquier forma Se asustará y desaparecerá Mantén las distancias para no incomodar el diablillo Tendrás que lanzarle el objeto que se le ha antojado Equipa el objeto, bla bla Ok, si el objeto te aterriza acerca del diablillo, se lo comerá Si no aciertas, no pasa nada Puedes recoger el objeto y volver a intentarlo Cuando el diablillo hambriento se ha desampado el objeto Demostrará su alegría con un corazón Toca a un diablillo contento para acercarte a él Entonces te dará algo para crecer tu gesto Eh Gordete Tengo veintipico mil monedas Chaval Ah, un marino, un marino de estos, ¿no? Muerduritas Venga Veinticinco monedas ¿En serio? Las raspas Bueno, las espinas Vale Cuatrocientos Esto dos mil ¿Y qué vende? ¿Qué vendías tú? Agua y manto Qué buena pinta tienen estas vallas Nuez Catálogo de mejoras de la tienda Me lo va a comprar Gracias por ayudarme a emplear la tienda Vuelve mañana y podrás disfrutar de una selección de productos mejorada Pájaro joven ¿Son distintos? Son distintos, ¿no? Sí Silla de capitán Nogal Peral limonero Antorcha de madera Amapola de maceta Dahlia en maceta ¿Qué pasa, crack? Capista He visto que estabas excavando No es por fastidiar a Jeremy Pero la pala que te ha dado parece un poco endeble Él no está entrenado para la vida salvaje Así que no sé cómo reforzar herramientas con espíritu ¿Vale? No te preocupes Muy pocos scouts adquieren esa habilidad Por suerte, yo soy una experta Aquí tienes una lista de los materiales Tráemelo y te fabricaré una pala con la que podrás excavar una aldeotrina en un pizpaz Cuando quieras, no hay prisa Me queda mucho de todavía ¿Qué me hace falta? La pala Ah, raspas de pescado Ah, pues ya está, ¿no? Supongo que quemo esto Ah, me falta uno todavía Muy lejos, ¿no? Vamos Qué agradable videojuego, ¿verdad? Aquí detrás lo que pone es la hora La hora y el día Pez piel de cuero Ese nunca lo he pescado A ver si puedo pillar otro Y lo meto al museo Bueno, la colección No Vale El limpio barro Tampoco lo he donado, ¿no? A ver si pillo otro Parece un helado, coño El pez ese es raro ¿No? Parece un helado con dos pajitas Vale Vale Vale, voy a dividirlo para quemarlo Dame las raspitas Listo Tengo pala pala Pero quiero donar esto primero Falta luz aquí a la playa, ¿eh? Está todo pintado como con acuarela Y se ve muy bonito, tío Mira No las había donado Mil doscientas monedas Vámonos Me hincho dinero, coño ¡Eh, la seta! Espérate Ese quería algo Ahí está Equipar Se lo ha comido Patrice Belencoso Ah, vale Coño Creí que era el nombre del Creí que era el nombre del espíritu Mira Una pala mejor Lo has traído todo Buen trabajo Bueno, a ver Haciendo uso de mi conocimiento forestal Y mi técnica fantasmal Aquí tienes tu pala pro Con ella podrás cavar más hondo Y también te durará más tiempo Y recuerda Cuida bien de tus herramientas Ey, me ha dado dos cositas nuevas Ahí se viene un poquito de color Y... Patapum Ha hecho un dab Porque viene una moneda, creo Vamos a cosechar esto Menos una piedra No sé qué Diez gemas de cuarzo Aquí Dios Gemas de cuarzo Van a dar un montón de cosas Tío Ventas por mayor Principiante Diez gemitas de cuarzo ¿Y esto? Siemones antiguas ¿No? Siemones antiguas ¿Qué más hay? ¿Esto qué es? Alimenta animales de nivel 1 Animales de nivel 1 Cosecha animales de nivel 1 Claro, imagino Podría poner más pájaros Y más cosas, ¿no? Rebuscan las rocas Plantar árboles frutales Estos logros también los tiene Animal Crossing, ¿no? Que te dan vallas, creo Para darse al nook Ese mierda Y aquí me falta este último Que es Pesca Hay otro Qué bonito es este juego, tío De verdad, ¿eh? A ver, este juego me parece precioso Podrá parecerse más o menos A uno y a otro, pero Me parece precioso, tío Voy a poner por aquí Vale, ya veré Dónde lo pongo ¿Lo has encontrado? Seguro que si hay de brillo hombriento Te ha gracioso que lo alimentaras ¿Te dio algo a cambio? Esencia de abrillo Un montón de monedas Caray, lo habrás hecho muy feliz Si has dejado esencia No me ha dado nada Mentido Los de brillo hombriento Suelen dejar esencia Como muestra de gratitud Es muy útil para crear comida Y cosas útiles Bueno, espero que te haya sido de ayuda Nos vemos Un corazoncito más, ¿no? Toma El tronquito espectral Let's go Me encanta como se va llenando todo de color Tío, es tan bonito Me voy a poner por aquí Antorcha de piedra Aquí Un poco de luz Y ampliar el color ¿Veis? Y esto es Escultura pequeña ¿Cómo es la escultura? ¿Y lo otro qué es? La valla, ¿no? ¿Cómo colgo la valla, tío? O sea, ¿cómo es? Voy poniéndolo todo random ¿Sabes? Toma Vamos Maravilloso Maravilloso Estoy que he hecho chispas ¿Qué es ese olor? Viene del más allá Huele a pan recién horneado Mmm, suele ser un olor delicioso Pero este no es el caso Todavía quedan 12 almas perdidas En algún lugar de la isla Y creo que hemos descubierto una más 12 almas Puta madre Voy a guardar esto Vale, las esencias me las voy a quedar Y... Ya Bueno, se supone que se ha ampliado la isla, ¿no? Aquí está ¿Qué tal, amigo? Hola Alison Tortosa He saltado un diálogo No me habían dicho que era un icono de la moda Ese traje era de tus ojos Resalta tus ojos Me llamo Alison Tortosa Y soy la osa pastelera local Encantada de conocerte Ojos lindos ¿De verdad te gusta mi ropa? Pues claro que sí No sé, conoces a alguien nuevo en Cosigrove todos los días ¿Qué te parece si lo celebramos con unas magdalenas red velvet? ¿Qué te hace? Vale, dale ¿Dónde metí el libro de recetas? Ay, lo he vuelto a perder Ya sé lo que estás pensando Venga, eres pastelera Improvisa algo Pero es que hacer red velvet no es nada fácil Creo que el rojo sale de la remolacha Pero igual es del ketchup Claro, ketchup Vamos a probar Es una pena que me gasté el último bote en el pastel de cerezas de ayer Si encuentras algo rojo por ahí, avisa Te lo pagaré con deliciosas magdalenas Algo rojo Estaba cerca de una silla plegable Tiene que estar por aquí en el centro, ¿no, entonces? Aquí está Eh Hay que conseguir tres Eh, moneda Por aquí no creo que esté, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué bajo? Más playita Hay como una forma ahí, ¿no? Esto es rojo ¿Esto no te vale? No A ver, ¿puedo donar algo? No tengo nada para donar, dice Me falta ketchup ¡Ay! Espérate, que así puedo darle algo, creo A ver ¿Sales otra vez sin miedo? Ahí está ¿Tú quieres algo? ¿No quieres algo, bebé? No Esto es rojo también, ¿eh? ¿Se puede interactuar con esto? Farol Ah, vale, claro Busca pista en tu registro de misiones O si ves que te da hasta... Vale Que no, hombre, que no Que sé dónde están las cosas O sea, sé lo que toca hacer, pero... ¡Ey! ¡Ese está enfadado! Te calmas, ¿eh? Lo que pasa es que, coño, para encontrarlo... Buena suerte, ¿no? Pensé que con uno sería suficiente 30, 36 No vale la pena venderlo, ¿eh? Eh, ¿qué me pide? Una batata ¿Tengo de eso? Ah, no tengo Tengo que desenterrar, creo ¡Lol! Salen más cosas, ¿no? Tío, ¿qué pasa? No encuentro ketchup, tío ¿Qué cojones? Ah, ¿what? ¿Antes lo digo? Ah, pues si está en cosas de esas ¿Estará aquí también? No creo, ¿no? ¿Y en túmulos? Aquí ¿Túmulos? Estos, espérate A ver Igual está aquí Aquí está A ver si puedo conseguir una patata ¿Esto qué es? ¡Ay, por favor! Dios, ¿cómo es este? Me está buggeando No sé si es el mando o qué Ah, esto es una nuez De hecho, esto puedo donarlo, creo, ¿eh? Loco ¿Hola? A ver Mira, puedo donar esto Thank you Zeta venenosa Te la voy a donar Esto también Y esto Y esto ¡Yu! ¡Ay, por favor! ¡Ah! Me he bloqueado F Esto me pasó ayer, ¿eh? Mierda Esto me pasó ayer Esto me pasó ayer, tío Esto deberían corregirlo, ¿eh? Es que esta piedra Que está aquí en medio Bueno, piedra Es el barco, ¿verdad? Mierda Debe salir Esto me pasó ayer Se te queda el personaje ahí clavado Y para salir es muy complicado O se mueve el pingüinito El oso, lo que sea O encuentras alguna media gruta ahí Donde el personaje pueda moverse Una putada, ¿eh? Espero no perder el ketchup Vale Lo que sí que perdí al otro Que me pedía la batata, seguro ¿Has encontrado ketchup? Bien hecho, ojos lindos Mientras estabas por ahí buscando Encontré mi libro de recetas Estaba debajo de una pila de novelas de misterio Es increíble la cantidad de novelas de misterio Que me leí el año pasado En fin Ahora voy a preparar unas mandalenas Red Velvet Lo malo Es que parece que para preparar la receta Hace falta harina y azúcar Y no ketchup Tendré que hacer un encargo especial Pero vuelve pronto por aquí Y te cocina algo rico, ¿vale? Hombre, que creí que iba a pedirme también la harina Es bueno que soy yo tu criado, ¿o qué? Del tirón el color, ¿no? Esto puedo quedármelo Tengo troquitos espectrales, ¿eh? Eh, aquí hay algo Hay unos ojitos ahí, ¿lo ves? ¿Qué me has dado? Ciruelo dorado Vamos a plantarlo en alguna parte Aquí mismo ¿Y podemos cosecharlo? Muchas gracias ¿Cuántos me va a pedir? Seis más Hoy ya no detecta más troncos Porque hoy ya hemos terminado En fin, espero que os haya gustado Qué bonito es este juego, tío De verdad, cada día me sorprende más Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.